Hola, en esta vídeo clase vamos a mostrar cómo acceder a un documento electrónico solicitado por préstamo interbibliotecario a la biblioteca de la UNED. Cuando solicitamos un documento electrónico a la biblioteca y ésta lo recibe, el sistema nos envía un correo electrónico avisándonos de que ya tenemos el documento disponible para descargarlo. Así que vamos a entrar al correo, nos identificamos, aquí tenemos que buscar ahora el correo enviado por préstamo interbibliotecario, aquí lo tenemos, nos informa de que está disponible el documento y pinchamos en el enlace. Nos dirige automáticamente a la plataforma de gestión de préstamo interbibliotecario GTB, en la cual nos tendremos que haber identificado previamente con nuestro password y contraseña. Vemos que tenemos dos documentos disponibles en el buzón. Aquí pincharíamos en descargar, yo ya lo he hecho, y directamente accedemos a nuestro documento en PDF. Es muy sencillo. Bien, hasta aquí todo fácil. Lo único que puede suceder es que algunos documentos estén protegidos por sistemas DRM, que son unos sistemas de control de acceso que utilizan las editoriales y los titulares de derechos de autor. En este caso, lo único que tenemos que hacer es instalarnos un plugin de Adobe en el ordenador, si no lo tenemos ya instalado. En el propio correo que nos envía el sistema, nos viene ya indicado el enlace del plugin por si lo tenemos que instalar. Pinchamos y nada, simplemente buscamos cuál es la versión que coincide con nuestro sistema operativo, Windows, Macintosh o si tenemos un dispositivo móvil, iOS o Android. Aquí, por ejemplo, para Windows le daríamos a instalar, se nos descarga el archivo y cuando termine de descargar simplemente es ejecutarlo. Esto solo lo tenemos que hacer la primera vez que abramos un documento protegido con DRM. Luego ya no es necesario volver a hacerlo. Aquí tenemos el archivo y le daríamos a ejecutar. Por último, para terminar, nada más tener en cuenta que algunos documentos están disponibles por un periodo de tiempo limitado, unos 7 días. También nos aparecerá esta información en el correo que recibamos. Así que solo tener en cuenta que hay que descargarlo antes de que venza el plazo para que no nos caduque. Muchas gracias. 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 Gracias.